Ustedes solo hablan de con quién hemos hecho las cosas, con quién hemos llegado a acuerdos, por supuesto con el diablo. Pero es muy curioso porque nunca hablan de para quién las hacemos. Traer aquí un montón de iniciativas porque nos hemos entendido con todos los que han querido que este país avance, pero ustedes no. Ustedes solo han hablado con unos, ustedes solo han negociado con unos, solo han pactado con unos, con Vox. Gracias.